Una parrilla que recientemente cumplió nada menos que 30 años ininterrumpidos trabajando El Rey del Matambre, que es un clásico de Luis Guillón aquí sobre Camino de Cintura, muy cerca del Cruce de Lomas, y estamos acá con sus dueños. Bueno, ¿cómo es esto de 30 años seguidos trabajando esta parrilla? 30 años y anteriormente trabajaban mis abuelos en otra parrilla, en Puente 12, y bueno, después siguió mi papá con mi mamá y bueno, hoy estamos nosotros. O sea que pasó tres generaciones. Tres generaciones. Mi papá falleció, o sea, el Rey del Matambre falleció hace tres años y bueno, yo decidí con mi marido seguirla porque era algo que él siempre quiso, que sus hijos, él trabajó para que sus hijos sigan con la parrilla y con el matambre que se viene haciendo hace años y bueno, y acá estamos, sacando todo adelante. Hay clientes que vienen y cuentan, que dicen, yo cuando era chico me traía a mi papá y hoy tienen 25, 30 años, así que imaginate, qué lindo también. Están, Alejandro, en un lugar clave del conurbano bonaerense, de la zona sur, como es acá Camino de Cintura, muy cerca de Hipólito Yrigoyen, donde pasan muchos trabajadores todos los días. Es un poco el eje del servicio que ustedes prestan, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Hay muchos clientes que vienen al paso y muchos clientes de siempre, ¿viste? De toda la vida. Camino de Cintura, para mis abuelos, para mis tíos, fue muy importante porque arrancó con una sola mano calle de tierra y bueno, hoy en día es una avenida para todos, o sea, para toda la gente que viene al negocio a comer y para nosotros es muy importante porque gracias a esta avenida muy transitada nos ayuda hoy a salir adelante a flote y mucha gente nueva, es más, mucha gente que no conocía hoy pasa por Camino de Cintura y dice, voy al Rey del Matambre y bueno, y acá están. Nos comentabas que estuvieron siete meses cerrados durante la pandemia. Sí, el tema de la pandemia nos mató un poco porque la parrilla casi funde porque estuvimos siete meses cerrados, ella embarazada y con la parrilla completamente cerrada porque no se podía ni hacer ni un delivery porque estaba todo cerrado con pilote de cemento y no podíamos pasar con el auto. Así, bueno, se vivió de los ahorros hasta que no se dio más y cuando quisimos reabrirla teníamos un Matambre y un pack de coca de 600. Y con eso se abrió y se trabajó y se fueron comprando más, más y más. ¿Cómo están trabajando actualmente? ¿Responde la gente? ¿Sale menos todavía? ¿Cómo lo están llevando? En la semana se trabaja más o menos bien, bien en poner los martes no, no se trabaja bien, los miércoles sí, los jueves no, es un... Es variado. Es variado, es según también el bolsillo de la gente, ¿viste? Porque no todo el mundo tiene para pagar un sándwich hoy. Y me imagino que parte del desafío también es tratar de mantener precios populares, ¿no? Tal cual, sí, nosotros vemos, siempre nos llevamos por el bolsillo de la persona porque hay que ponerse en el lugar de todos, del que viene a comprar y uno mismo cuando va con... Porque cuando uno tiene negocio, sal, no es que nosotros tenemos una parrilla y vivimos en casa y no salimos a comer, salimos a otras parrillas y yo creo que hay que cuidar mucho el bolsillo de la gente porque hoy nos dan de comer. Es así. Y bueno, y la gente gracias a Dios se va conforme, tenemos en la página, tenemos, hemos repartido muchos volantes, hacemos delivery, los domingos hacemos show al mediodía y bueno, eso se pone bueno y ayuda mucho también y a la gente aparte que necesita también. Bueno, felicitaciones por estos 30 años y supongo que van por más, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, atrás nuestro vienen 3, 4 más, así que bueno, vamos a ver. Ojalá que salga todo a flote y que bueno, que siga el rey del matambre para rato. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.